Hola que tal amigos y bienvenidos a Scary Game 15 En el video de hoy vamos a ver la review de un mod en el cual podrás craftear dos cuernos Y cada uno de ellos tienen habilidades diferentes Pero bueno chicos, vamos a empezar Vale, por aquí tengo los objetos que llegué a estar agregando este mod Y son un total de dos, pero la verdad que están muy, muy buenos Ya los he estado probando y me ha encantado demasiado este mod Ok, chécate nada más, aquí los tenemos Aquí tenemos un cuerno y otro que tal, parece ser que está encantado pero no los da Ok, vamos a empezar primero con el crafteo que aquí tenemos el primer cuerno Que para poderlo obtener necesitamos un cuerno de cabra chicos Que este cuerno se puede estar obteniendo precisamente de las cabras Al momento que están envistiendo algún tipo de bloque sólido en específico Y también tenemos estos fragmentos que se llaman fragmentos resonantes o fragmento eco Estos fragmentos los podemos obtener en las fortalezas del guarden Entonces necesitamos estos precisamente rodearlos de la siguiente manera El cuerno de cabra en la parte de en medio Y de esa manera chicos tenemos este cuerno que tiene un daño de área aquí en específico Ok chicos, el segundo cuerno aquí lo tenemos Y es que chécate nada más Lo que vamos a estar necesitando es el anterior cuerno Y colocar en la parte de arriba y en la parte de abajo un fragmento Y de esa manera obtenemos este otro cuerno que aquí dice rango Ok, vamos a estarlo probando No sin antes hay que colocar esto por aquí Porque si no ya te digo yo que se me va a acabar la luz del día Ahí está, ahora sí un poquito mejor Vale chicos, tenemos estos dos cuernos Aquí está uno y aquí está el otro Ok, uno dice que tiene daño de área Y otro que es de rango Este de rango ya lo he estado probando Y haz de cuenta que tiene un daño mucho más directo Pero bueno, ahorita lo vamos a estar probando Primero lo primero, chécate Aquí tengo un generador de gallinas Que vamos a estar haciendo lo siguiente Vamos a estar generando todo esto de gallinitas A ver si no se me laguea por aquí el minecraft Con tanto animal andando Chécate nada más Vale, ahora vamos a colocar esto en F5 Y chécate lo que pasa cuando activo clic derecho ¿Lo ven? Llega a estar haciendo como una especie de poder muy bueno Vale señalar que para poder utilizar este poder Se necesita experiencia Cosa que en este momento pues no hace falta Porque estoy en modo creativo Pero es que mira, chécate nada más Todo lo que hace A ver por aquí Vamos a acercarnos precisamente a estos pollitos Y es que mira ¿Lo ven? Además de ello, como verán en la parte de abajo Tiene como una especie de temporizador Para que no lo estemos utilizando muy muy seguido Que la verdad yo lo veo muy pero muy bien A ver esto por acá Y es que chécate Me gusta demasiado este poder Y además de ello Vale señalar chicos Que también te da un efecto Que aquí lo tenemos Que es efecto de velocidad por 5 minutos Que no está nada mal Esto te podría sacar de un apuro Y créanme que en minecraft Luego llegan a pasar muchas Pero muchas cosas raras E inesperadas Ok Por acá tenemos El otro cuerno Que dice rango Pero para poder utilizarlo Aquí tengo un generador de cabra Ah pues mira Precisamente una cabra No, 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 no Vamos a hacer lo siguiente Vamos a utilizarlo con un creeper Ok, a ver Aquí está el creeper Vale Vamos a utilizarlo Por aquí mira Ahí lo tenemos Y ahora hay que estarle apuntando Con clic derecho Al creeper Uy, uy, uy Y se me fue aquí la mano Porque mira Me cargué también el pollito Vale Mira nada más Hasta donde fue a volar Vale Como vieron Lanza como una especie De ataque muy directo A la dirección En donde estoy apuntando A ver Esto por acá Es que chécate ¿Lo ven? Llega a estar haciendo añicos Todo lo que pasa Por su camino Y ahora chécate Por aquí tengo Un generador Que es de Esto De un torito Creo que es un toro Esto A ver Vamos a estarlo checando ahorita Mira No, no es un toro Es otro tipo de animal Algo parecido a un búfalo Y es que mira Tiene unos ojos Muy raros Pero bueno Aquí lo tenemos Este pequeño animal Que de pequeño No tiene nada Y se pone a llover Y se pone a llover A ver Esto Lo colocamos por aquí Excelente Tiene muchos corazones Tiene 3 6 9 Creo que tiene 11 corazones Más o menos Vale Este animal Me sirve demasiado Para poder probar El daño que llega A estar haciendo Este cuerno Que ahorita Lo vamos a estar probando Y chécate lo que pasa Porque este animal Llega a estar resistiendo El ataque Aquí vamos Y mira Como no lo eliminé Llega a estarlo Empujando Tiene como una especie De efecto de empuje Y mira Hacia donde lo mandó Volar Toda esta dirección Chécate Y le quedó 4 corazones ¿Lo ven? Y ahí nos los cargamos Entonces Precisamente Quería estar probando Este cuerno Con este animal Porque la verdad Si que podemos Estar midiendo El daño Ahora Vamos a hacer lo siguiente Ahora esto por aquí Y a ver cuánto daño Le hace este cuerno A ver No, no, no Sería así Ahí está Mira A ver Uy, uy Aquí si que le quedó Un poquito más De corazones De corazones El daño No es tan grande Como el otro cuerno Y aquí vamos Tenemos que alejarnos Un poquito Mira Ahí está El efecto de empuje Se vio De inmediato Y mira Debe ser Uno de estos Aquí está Le quedó Corazón y medio Vale Nada mal Ahora vamos a estar Probando esto En F5 A ver cuál es la animación Que llega a estar soltando A ver Mira De espaldas A ver Aquí va Por acá Mira Ahí está Vale No se alcanza a apreciar Mucho que digamos El ataque directo A ver Ahora de frente A ver qué tal nos va Sería más o menos Por aquí Vale Pues mira Ahí tenemos La animación De estos Cuernos Que la verdad A mí me están gustando Demasiado Como para poderlos Utilizar en alguna Especie de serie Abajo En la descripción Voy a estar dejando El link de descarga De este mod Vale señalar Que está para la versión 1.19.2 Y 1.19.3 En la versión De Forge También voy a estar Dejando el link De varias series Del canal Incluyendo unas Que tenemos De Minecraft Llamadas Escalofríos Temporada 1 y 2 Y del Twilight Forest Y además También una serie Que tenemos En emisión Actualmente Que es de Minecraft Dungeons Y bueno chicos Sin nada más Que agregar Recuerden suscribirse Al canal Activar la campanita Y darle Un buen like Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!